¡Saludos cosmonautas! Bienvenidos a este vídeo sobre Ashta no Joe, el Joe del mañana. Mangas legendarios hay muchísimos, llevamos décadas de historia del manga donde se han publicado algunos títulos muy famosos, muy importantes, pero quizá no tantos puedan decir que se han convertido en una especie de icono a nivel social, que eran un fenómeno social en su momento. Ashta no Joe, el Joe del mañana, puede decirlo. Un manga que el año pasado, en 2018, cumplió 50 años, ¿vale? Ahí es nada. Es un manga ya bastante antiguo, de ahí que quizá algunos se lo piensen antes de publicarlo por aquí. Esperemos que pase algún día y quizás este vídeo ayude. Pero bueno, vamos a explicar por qué Ashta no Joe es un manga tan importante. Y vamos a explicar algunas de las curiosidades e historias relacionadas con este fabuloso manga. Ashta no Joe empieza a publicarse en 1968 en la revista Shonen Magazine de Kodansha. Sus autores son Iki Kajiwara, guionista, y Tetsuya Chiba, el dibujante. La historia la protagoniza Joe Yabuki, el Joe del título, que es un chaval que se ha escapado de un orfanato, está ahí deambulando por la calle en plan sin techo y buscando problemas, ¿no? Tiene ahí un pronto y empieza siempre a pelearse con la gente, ¿no? Un día de estos se pelea con un borracho que resulta que es un antiguo boxeador, entrenador de boxeo, que, bueno, se fija en lo bien que lucha este tío y quiere ficharle, quiere ficharle para convertirle en un boxeador, ¿no? ¿Qué pasa? Que Joe Yabuki termina en prisión por meterse siempre en líos y el entrenador insiste y le va mandando cartas cada día diciéndole qué ejercicios tiene que hacer al día siguiente, ¿no? Por la mañana siguiente. De ahí el título Ashton Joe, Joe del mañana. Bueno, el tío irá aprendiendo a boxear cada vez más. De hecho, ya en prisión se regresarán a algunos combates y conocerá a su primer gran rival. Y, bueno, la cosa irá avanzando y el tío desde abajo irá subiendo hasta convertirse en uno de los grandes luchadores a nivel mundial. Es una de estas historias de superación, de, bueno, es un espocón. De hecho, de los primeros espocón que hubo. Esas grandes historias de sufrimiento, de esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender un poco de dónde viene todo esto es importante conocer a su autor, su guionista principalmente. Después así ya veremos a Tetsuya Chiba que le dio el puntito final. Iki Kajiwara. Iki Kajiwara, de hecho, su nombre auténtico es Asao Takamori, pero esto de Iki Kajiwara empezó a utilizarlo porque, bueno, estaba trabajando para una revista y empezó a publicar otros mangas con otra revista y no querían que se enterara. El caso es que con el nombre de Iki Kajiwara acabaría haciendo algunos de los mangas más famosos, ¿no? Entre ellos, Kyoji no Hoshi. Kyoji no Hoshi, la estrella de los Giants, es considerado para algunos como el primer espocón del manga, ¿vale? Va sobre un chaval que, bueno, pasa un entrenamiento chunguísimo con un padre que le maltrata y para convertirse en eso, ¿no? En una estrella del béisbol, ¿no? Incisto aquí, espocón. Mucha gente considera que el espocón es sinónimo de manga de deportes. Esto no es exactamente correcto, ¿vale? El espocón tiene un añadido y es esa pasión, ese esfuerzo extremo que tienen que realizar sus protagonistas, ¿no? Hay mangas de deportes como puede ser Touch, ¿vale? Bateadores, en los que, bueno, no existe esa sangre, sudor y lágrimas, esas cosas exageradas de flipaos, El neketsu, ¿vale? La sangre caliente que requieren estos tipos de personajes y de historias para considerarse espocón. Por lo tanto, Kyoji no Hoshi fue uno de los primeros y fue, bueno, fue un manga también muy importante, ¿vale? Pero no fue el único manga importante, sino que al mismo tiempo que estaba publicando Aston O'Jow, Ikki Kashiwara estaba escribiendo Tiger Mask. Tiger Mask es otro personaje mítico, un luchador de lucha libre que va con una máscara de tigre y, bueno, fue todo un fenómeno en su momento y, además, lo sigue siendo. En Japón la lucha libre, bueno, es algo importante desde los años 50 que lo es y, digamos, que el personaje de Tiger Mask al final acabó traspasando el papel y convirtiéndose en un luchador de verdad, ¿no? Alguien compró la licencia y el luchador Tiger Mask, no sé si a día de hoy, pero durante muchos años ha pisado los rings de verdad. Y esto fue la creación de Ikki Kashiwara. Tetsuya Chiba, el dibujante, autor mítico donde los haya también, con un estilo fantástico, con influencias probablemente de Tezuka como muchos de su generación, amigo personal de Leiji Matsumoto y Moto Hagyo, no está nada mal, y empezó como muchos, también como Leiji Matsumoto, haciendo manga shoujo, ¿vale? Hacía manga para chicas, como muchos hombres de la época hacían historias muy estereotipadas, típicas tópicas de princesitas o huerfanitas, pero dicen que, al menos en sus historias, había algunas que eran bastante más rescatables, ¿no? Que hacía cosas bastante más originales y que no insultaban tanto la inteligencia de las niñas. Por supuesto, su grandísima obra es Ashtano Joe, pero ha tenido otras, ¿vale? Una de ellas es Notari Matsutaro, que publicó durante muchos años, son 36 tomos, que empezó en el 73, justo cuando termina Ashtano Joe, pero no termina hasta 1998. Uno de sus mangas fue llevado al anime y fue el debut como director en solitario de Hayao Miyazaki. No está nada mal. Antes de hablar del fenómeno de Ashtano Joe, propiamente dicho, vamos a poner un poco contexto. Estamos en el año 68. El año 68, a nivel de protestas estudiantiles, a nivel mundial, es un año especial, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero también en Japón, ¿vale? También en Japón. Japoneses que tienen esa fama de no protestar nunca por nada. En los años 60 se hicieron, bueno, se hartaron de protestar. Y ese año, precisamente, ya hubo muchos líos con movimientos obreros, pero sobre todo con el movimiento estudiantil universitario. Muchas protestas violentas, sofocadas por la policía a palos. Pero bueno, los estudiantes también iban armados con palos. En fin, una auténtica batalla campal. ¿Por qué protestaban? Protestaban por muchas cosas. Por un lado, estaba toda la protesta contra la guerra de Vietnam, el papel que tenía Japón ayudando a Estados Unidos para la guerra de Vietnam, que no están nada de acuerdo. Los tratados que estaba firmando Japón con el que había sido su vencedor, ¿no? Con Estados Unidos. Y esto estaba cabriando muchísimo a los universitarios. Pero también había otros temas más relacionados directamente con la universidad. Algunos escándalos financieros de millones de yenes que alguien se embolsó en las universidades. Y muchas otras historias, ¿no? Los estudiantes protestaban. Incluso la universidad empezó a montar grupos de estudiantes de derechas, de educación física, para que fueran a reventar las manifestaciones o las reuniones de los grupos de izquierdas. O sea, chunguísimo. Pero por supuesto, al final, acababan llamando a la policía. ¿Vale? Y ahí se liaban a hostias. De hecho, hubo enfrentamientos muy fuertes y la policía se cebó muchísimo acabando matando a una chica de 22 años. El 15 de junio de 1968, una chica de 22 años moría por una paliza de la policía. Eso fue, dicen que fue el principio del fin, un poco, de las movilizaciones, ¿no? No se consiguió mucho, dicen. De hecho, consideran que desde que murió todo ese movimiento, pues Japón se asentó, digamos, en una era más conservadora, pues eso, de no protestar. El partido de derechas ha gobernado Japón con algunos pequeñísimos paréntesis durante, bueno, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. En fin, todo partido comunista, etcétera, etcétera, son cosas ya prácticamente residuales en Japón. Y bien, entre todo este follón llega Joe Yabuki. Joe Yabuki, un personaje de origen humilde, que tiene que esforzarse muchísimo para ir mejorando en su vida, para conseguir cumplir sus sueños, sus objetivos, ¿vale? Que tiene que luchar también con gente de alta alcurnia, ¿eh? Hay un tema de clase también, hay cierta lucha de clases ahí que muchos querían ver en este manga, ¿no? Lógicamente, tanto para la clase obrera como para muchos estudiantes, Joe acaba convirtiéndose en todo un icono de resistencia, de lucha. Cuajó perfectamente con el momento que se estaba viviendo en Japón entonces. Claro, este manga entra en las universidades, por ejemplo. En las universidades y en las fábricas. Entra en las universidades en un momento en el que, definitivamente, el manga ya empieza a considerarse como una lectura que también puede ir dirigida al público adulto. Bueno, recordemos que en los años 50 ya existía el movimiento del Gekiga, ¿vale? Pero no fue un movimiento realmente mainstream, ¿vale? Era muy adulto, con unas temáticas muy concretas. Y no es hasta realmente el 67, 68, que empiezan a aparecer las primeras revistas de seinen, ¿vale? Es decir, ya el manga dirigido a un público adulto. Hasta no show no es un manga seinen, se publica en una revista shonen, de hecho, bueno, shonen magazine, las más míticas. Pero se considera que sus autores sí que cogieron algunas cosas del Gekiga y las traspasaron, digamos, a algo más amable, ¿no? Temáticas adultas. Se considera un poco este manga un puente, ¿no? Un puente entre el shonen y el seinen, ¿no? Hice este trasvase, ¿no? Mira, pam, con este es algo más serio. Estamos tratando un tema mucho más serio. Y la verdad es que para ser un manga juvenil era bastante duro, ¿vale? Tiene momentos realmente muy duros, con personajes que mueren de forma bastante trágica. En fin. Que, bueno, tuvo una trascendencia ya solo a nivel de historia del manga, del impacto que tuvo en la conciencia del manga. Pero fue mucho más allá, como decía, ¿vale? Es un fenómeno social. Pero, bueno, para que veáis que no era patrimonio exclusivo de la izquierda, aunque sí de gente un poco revolucionaria, voy a contaros una pequeña anécdota que tiene que ver con Yukio Mishima, ¿vale? Yukio Mishima es famosísimo escritor japonés, con obras muy importantes, pero que además, bueno, fue famoso por ser bastante ultraconservador, ultranacionalista, etcétera, etcétera, y por, digamos, por hacerse el seppuku, el harakiri, en público, en 1970, siendo el último que se hizo así, en público. Bueno, un momento muy curioso de la historia japonesa y un final muy, bueno, apropiado para este personaje. Yukio Mishima era un auténtico personaje. Pues bien, resulta que Yukio Mishima, leía la Shonen Magazine, le gustaba muchísimo Aston O'Jow, y un día, bueno, tuvo que pasarse un tiempo rodando una película o algo así. Claro, durante esas semanas que estuvo fuera, o una semana o algo así, no pudo comprar la Shonen Magazine, con lo cual no pudo saber cómo seguía la historia de Aston O'Jow. Pues el tío, al parecer, se plantó en las oficinas de Kodansha y, toc, toc, ¿quién es? Hola, soy el señor Yukio Mishima y quiero los números atrasados de la revista para poder leer Aston O'Jow. Claro, la gente de la editorial fue con yo, hostia, ¿qué hace aquí Yukio Mishima? Pero claro, era una editorial, ellos no se dedican a vender, ¿no? Las revistas se vendían en kioscos y ya está, ellos no vendían al público, ¿no? Pero bueno, claro, era Yukio Mishima, buscaron los números que le faltaban y se los dieron. Creo que ni siquiera le cobraron. Venga, señor Yukio Mishima, por favor, siga con la historia de Aston O'Jow. Ahora sí, vamos a explicar una de las anécdotas más conocidas sobre Aston O'Jow, pero además demuestran el poder, el impacto que tuvo entre sus lectores, ¿no? En 1970, y perdonad el spoiler, si no queréis spoilers de Aston O'Jow, pues oye, dejad de ver el vídeo aquí, pero hay cosas que se saben, ya es un manga que tiene 50 años, por lo tanto hay cosas que se saben y ya está, ¿vale? Y una de ellas es una muerte, ¿vale? La muerte de Toro Rikishi, que es su primer gran rival, rival casi colega al mismo tiempo, ¿no? El personaje muere, creo que en el anime en ese momento moría, no sé, creo que moría en el anime, que se había estrenado no hacía mucho, creo que moría en el anime, esto no lo tengo muy claro, pero bueno, el caso es que murió, el personaje muere, es un shock para todo el mundo, y viene un señor, Shushi Terayama, que era un poeta, que hacía obras de teatro, performances, historias raras, que fue a la editorial, era alguien que además había creado ya un musical de Ashton O'Jow, y fue a la editorial a pedirles que montaran un funeral, un funeral para un personaje de manga, y bueno, aceptaron, no sabemos si todo fue un stand publicitario o no, ¿vale? Pero bueno, el caso es que aceptaron, montaron un ring, ahí en la editorial, un ring de verdad, en el que, bueno, el poeta hizo su gran manifiesto, leyeron algunas historias, se cantaron los openings del anime, y se simuló algún combate, pero lo más curioso es que incluso trajeron a un monje budista, ¿vale? Un monje budista que, bueno, recitó ahí sus sutras para el difunto, que, bueno, como suele pasar en los funerals japoneses, había ahí una gran foto, o en este caso un gran dibujo del personaje, con sus florecitas, con su libro de condolencias, etcétera, etcétera. Bueno, fueron hasta 700 personas al funeral, una auténtica barbaridad, por supuesto no cabían todos, había gente en la calle que quería entrar, ¿vale? Algunos llevaban ahí el crespón negro, en fin, o sea que se lo tomaron como muy en serio, ¿no? Esto del funeral. Pero para que veáis, ¿no? O sea, el impacto, el shock que supuso que muriera un personaje de Asta no Jou, provocó todo esto, ¿no? Que ya es material de leyenda. Y volviendo un poco a todas las reivindicaciones de entonces, ¿no? El ejército rojo japonés, que era un grupo terrorista comunista de la época, pues hizo un secuestro de un avión, creo que era un vuelo de Tokio a Fukuoka, secuestró un avión y leía un comunicado. Querían el avión para fugarse e irse a Corea del Norte. Pues bien, cuando leyeron el comunicado, la última frase era nosotros somos los Jou del mañana. ¿Vale? Para que veáis. No sé yo si esto a la editorial y a los autores les hizo mucha gracia, pero ahí estaba. ¿Vale? O sea, realmente el personaje se había convertido en todo un icono a nivel social, a nivel político. ¿Vale? Para que después digan que, bueno, pues el manga, bah, cuatro TVOs, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Asta no Jou, un manga importantísimo a nivel social, a nivel de historia del manga, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, el manga se publicó en 20 tomos, ¿vale? Después ha habido otras ediciones en 13 tomos, en 12 tomos, en Francia creo que tienen la de 13, en Italia la de 20, y no sé si han apreciado algunas ediciones con algo menos de tomos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque quizás hay opciones, ¿eh? De hacer alguna publicación aquí, con menos de 20 tomos, hacer algo así, un manga histórico, que esté realmente muy bien. Vamos a hablar de adaptaciones. Como decía antes, tuvo un anime, en 1970, que acabó ahí catapultando ya la fama, el personaje, la serie. Un anime que además, fue producido, fue creado, por Mushi Production, que es la, bueno, la estudio de animación, de Osamu Tezuka, así que, no está nada mal, y que, bueno, tenía Tetsuya Shiba por ahí, haciendo ilustraciones, y se nota bastante, tenía un aspecto, que algunos dicen, un poco que Kiga, incluso, en el propio anime, bastante sucio, hasta cierto punto, y bueno, tenía un encanto, un encanto especial. Realmente, para la época, estaba realmente muy, muy bien ese anime, y además, fue un exitazo. Hicieron una película después, que básicamente, era coger trocitos, de esta primera parte de la serie, y para resumir, y después hicieron, una segunda parte, ¿vale? Una segunda parte, en 1980. Por supuesto, con otro estudio, porque Mushi Production, ya no existía, ¿vale? Al parecer, la serie, llegó a España, en Antena 3, si no recuerdo mal. Lo que pasa, es que aquí, nos llegó, la segunda temporada, digamos, es decir, que la historia, ya estaba empezada, no sé si tiene relación, o no, pero al parecer, años antes, se había publicado aquí, el VHS, ¿vale? El VHS, que se llamaba, Rocky Joe, habéis visto lo que han hecho ahí, Rocky Joe, que podías alquilar, en videoclubs, etcétera, etcétera, y no sé si es que, bueno, quisieron continuar la serie ahí, o simplemente que era imposible conseguir la serie de los 70, ¿vale? Pero ahí estaba, se llamaba El Campeón, aquí, no sé si alguien la vio, yo no recuerdo haberla visto, pero bueno, ahí está, que Ashton Ojo nos ha llegado, que Ashton Ojo nos ha llegado, de alguna manera, nos ha llegado, formato anime, pero es algo ya, historia pasada. Live actions, Ashton Ojo también tiene dos live actions, el primero se hizo también en 1970, ese año, se hizo todo, ¿vale? absolutamente de todo, se hizo el anime, se hizo el live action, se hizo el funeral, y se secuestró a un avión, en fin, fue el año Ashton Ojo por excelencia. Hay otro de 2011, ¿vale? Pero creo que fue Mark Bernabé que dijo, me lo vio antes que yo, y dijo, mira, te lo puedes ahorrar, porque es que no vale la pena, para nada. Y a día de hoy, sigo sin haberlo visto, y creo que no lo veré. El año pasado, 2018, hicieron algo especial, porque era el 50 aniversario, que es un anime, que tampoco he visto, tampoco tengo muchas ganas, que se llama Megalo Box, ¿vale? Es volver a contar la historia de Ashton Ojo, pero en un contexto futurista. Si veis las imágenes, ahí que tiene un brazo en plan cyborg y tal, en fin, no sé, no sé hasta qué punto puede ser algo interesante, pero bueno, si sois muy muy fans o queréis ver cosas relacionadas con Ashton Ojo, ahí tenéis este anime. Y ahora ya para terminar, vamos a ir al final, ¿vale? El final de Ashton Ojo, el final del manga, el final del anime. Es, probablemente, de los finales más míticos, de la historia del manga y del anime. ¿Por qué? Y vamos a contar el final. Lucha contra el campeón del mundo, el mexicano José Mendoza, que, bueno, es uno de esos combates, digamos, a muerte, ahí, con, bueno, sudor, lágrimas, es un horror. Una de las particulares de Joe, si no conocéis al personaje, es que, bueno, se levanta una y otra vez. No es muy bueno defendiéndose, pero tiene una resistencia, el tío se levanta, y se levanta, le pegan de hostias, le pegan palizas, y el tío se levanta una y otra vez. Una de ahí, ese símbolo de resistencia, ¿no? De, de, de caer siete veces, levantarse ocho. ¿Vale? Eso es Ashton Ojo. Al final, pierde el combate, ¿vale? Y gana por puntos a su rival, y la última viñeta, el último plano del anime, es Joe sentado en el taburete, mirando hacia abajo, así, completamente derrotado, ¿vale? Pero con una leve sonrisa en la cara. Se interpretó, se interpretó, que había muerto, ¿vale? Y a día de hoy, muchísima gente sigue pendiente, pensando que Joe murió, ¿vale? O sea, que muere satisfecho, por haber hecho un grandísimo, grandísimo combate, ¿no? De hecho, hay una frase que es la de consumirse, brillar muchísimo y consumirse hasta el final, o alguna cosa así, ¿vale? Que dicen, en el manga no, en el anime sí que te soltaban la frasecita, pero en el manga no hay nada, simplemente esa viñeta, ¿vale? Bueno, Joe Yabuki, ¿murió o no murió? ¿Vale? Pues esto mejor preguntárselo a sus autores, Tensuya Chiba contó que en realidad esa no era su intención, es decir, no quería transmitir que había muerto, ¿vale? Pero tampoco lo han desmentido, ni el guionista, ni el dibujante, no han querido desmentir. Chiba lo que explicó es que lo hicieron, bueno, que creó eso de forma muy rápida, ¿vale? Que no tenía ni cómo terminar, cómo terminar, y fue el editor el que les recordó esa frase de consumirse y tal, y, bueno, pues pensó que esa era una buena forma de terminar. Además lo hizo a toda prisa, dice que esa página final normalmente la habría hecho en tres días y la hizo en un solo día, ¿no? O sea que fue una cosa de pim pam, ¿cómo terminamos? ¿Qué hacemos? Pam pam, voy a dibujar esto, y ya está. Y así es como se creó una de las páginas, una de las imágenes más míticas de la historia del manga y del anime. Con prisas y sin ser muy claro, ¿no? Parece que la intención no era eso, no era que muriera, pero simplemente sí, que quedara ya del todo consumido, ¿no? Pero bueno, ahí ha quedado, ellos no han querido nunca desmentir la interpretación de la gente más romántica de que ha muerto, ¿vale? Y ahí está en algunos sitios, en algún bar, por ejemplo, de Nakano, ahí sentado, Joe, en un cadáver con un récord mortis, ya pobrecito, y lleva no sé cuántos años ahí. Joe Yabuki es un personaje icónico, de hecho siempre sale en las listas de personajes más míticos del manga y del anime. Asahi Terebi hizo una encuesta de los mejores 100 animes de la historia, y Asta No Jou quedó en cuarto lugar, así que no está nada mal. En definitiva, es un pedazo de historia del manga, que además nos habla incluso de la historia de Japón, de un momento muy especial de la historia japonesa, en definitiva, un manga muy interesante, que espero que algún día podamos leer en español, ¿vale? Por ahora, pues lo tienes en japonés, lo tienes en francés, en italiano, no sé si hay alguna otra edición. Bueno, hasta aquí, Asta No Jou. Asta No Jou. Asta No Jou. Gracias por ver el video.